bueno muchachos ya están disponibles las grameras para las personas que preparan perfumería es una gramera portátil muy fácil de manejar y muy económica simplemente se prende de acá se monta el envase se le da tare para quitar el peso del envase y ahí lo que hacemos es aplicarle el aceite a la fragancia más el perfumol más los otros componentes que le aplicamos a la preparación de la fragancia